Y pues ese era el camino a seguir, que en algún momento, lo que pasa es que no te esperas, siempre dices, bueno, pues puede ser o no, porque tampoco hay nada garantizado, eso está claro. Sabemos que ese paso del segundo equipo al primer equipo requiere también estar seguro. Es un paso importante, es un paso que tiene mucho valor, tengo que estar seguro de que pueda participar para darle esos minutos. Dani se está asentando en el primer equipo, es una buena noticia para los chavales que vienen desde abajo. Estuvo trabajando, interpretando y sabiendo hacer lo que el entrenador quería y al final consiguió convencer al entrenador, que es lo que todo el mundo cuando empezamos la pretemporada queremos hacer. Gracias por ver el video.